Otelo está loco de celos porque cree, no porque cree, porque vio el pañuelo de Edémona en las ropas de Casio, que en realidad lo puso Yago para crear discordia, por envidia. Así que celoso y desesperado le habla Edémona. Comienza hablando Edémona. Te lo pido de rodillas. ¿Qué significa lo que dices? Entiendo el furor de tus palabras. Mandó las palabras. Pues, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tu esposa, señor. Tu esposa fiel y leal. Vamos, jura y condenate. No sea que siendo angelical, los propios demonios teman apresarte. Con que doble condena, jura que eres honesta. Bien lo sabe el cielo. El cielo bien sabe, que eres más falsa que el diablo. ¿Cómo soy falsa, señor? ¿Con quién? ¿Para quién? ¡Ay, Edémona! ¡Vete! 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 Dios bendito, ¿por qué lloras? ¿Soy yo la causa de tus lágrimas, señor? Señor, si acaso sospechas que mi padre intervino en tu orden de regreso, a mí no me culpes. Si tú le perdiste, yo también le perdí. Si los cielos me hubieran puesto a prueba con padecimientos, vertiendo sobre mí toda suerte de angustias y deshonras, sumiéndome hasta el labio de la miseria, cautivo mis afanes y mi ser, habría ya una gota de paciencia en alguna parte de mi alma. Pero hay convertirme en el número inmóvil que la aguja del escarnio señala en su curso imperceptible. Aún eso podría soportar. Aún eso. No, más del ser en que he depositado el corazón, que me da vida, y si no, sería mi muerte, mi manantial de donde brota, o se seca mi corriente, verme separado, o tenerlo como cien agazapos inmundos que se juntan y aparean. Para ir de cederlo, paciencia, tierno querubín de labios rosados, si ponte más ceñudo en el infierno que el infierno. Señor, supongo que me crees honesta. Oh, sí, como mosca de verano matadero, que nacen criando flor silvestre tan hermosa y de olor tan delicado que lastimas el sentido. ¡Ojalá no hubieras nacido! Pero qué pecado he cometido sin saberlo. Se hizo, te doy yo papel, este hermoso libro, para escribir de él, puta, qué pecado, pecado, mujerzuela, sin nombrase tus acciones, mi mejilla se veían fraguas, que el pudor reducirían en cenizas. ¡Qué pecado! ¡Al cielo le lleve, la luna cierra los ojos, el viento sensual que todo lo besa, emudece la cóncava tierra y no quiere oírlo! ¡Qué pecado! ¡Impudica ramera! ¡Por Dios, me estás injuriando! ¡No es una ramera! ¡No! ¡No! O no soy cristiana, si para honra de mi esposo, preservar este cuerpo de contactos ilícitos e impuros, es no ser una ramera. No lo soy. ¡¿Quién eres una puta?! ¡No por mi salvación! ¡Es posible! ¡Ah, que Dios nos perdone! Entonces disculpá, os tomé por la astuta ramera de Venecia, que se casó con Otelo. ¡Tú, mujer, que al revés de San Pedro, custodias las puertas del infierno! ¿Está bien? Bueno. Faltaría luego la escena final. Hay una próxima escena, ¿no? Sí, bueno, no. Bueno, la vida es el final, ¿no? Bueno, todo el mundo lo sabe. ¿Todo el mundo? Sí, todo el mundo. ¡Ah, sí! Todo el mundo sabe el final de Oquello. Bueno, la gente... No es cuestión de ser arrogante, pero sí, claro, todo el final. No, pero la gente que frecuenta literatura, si no, no lo mira directamente. ¿Por qué no? No, no, no es eso, no les gusta. ¿Qué es eso? Tiene su derecho. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuánta gente nos mira. Yo lo voy a poner en espectáculos, que tiene una parte dedicada al teatro, y lo voy a poner en mis amigos íntimos, para que, bueno, ellos serán un poco más... A ver cómo quedó. Vos no tuviste que hacer nada. Aquí, no tuviste que hacer nada. Yo tuve que dejar la piel en este personaje. Hice ridículo, ¿seguró? A ver cómo quedó. No, quedó bien. A ver. A ver. A ver. A ver.